bueno bueno mis queridos amigos bienvenidos a este pequeño vídeo tutorial para que aprendan a hacer una parrilla de desagüe así es de que para que puedan aprender quédese a ver el vídeo hasta el final y aprenderá mucho como pueden observar aquí tengo dos ángulos de 2 pulgadas ahorita cortaré los pedazos de varilla de 19 centímetros la varilla es de media pulgada para que quede resistente así es de que como pueden observar estoy cortando los pedacitos de varilla de 19 pulgadas para poderlo introducir en el canal que voy a hacer de 20 pulgadas para que quede un jueguito allí entre el ladrillo y los ángulos así es de que les invito a ver el vídeo para que aprendan a hacer este tipo de trabajos bueno ahorita ya tengo todos los pedacitos de varilla cortados ahora voy a soldar en una punta de los dos ángulos ya soldado esa varilla pues la vamos a golpear con el martillo para ver si soldó bien y para quitarle la escoria así es de que ahorita soldaré la otra punta de los dos ángulos ángulos para unir los dos ángulos a que quede igual pongo la escuadra para que quede bien que no quede cruzado quito la escuadra golpeó con el martillo para ver si está bien soldado luego en medio sueldo con la escuadra porque de antemano ya había medido los los centímetros que lleva dividido cada pedacito de varilla a 7 centímetros de distancia cada pedacito de varilla de media pulgada sueldo sueldo un pedazo de varilla de 19 centímetros no a cada punto sino separados para que los ángulos no se vayan a torcer para que quede una parrilla bien a escuadra y bien bonita bien original como pueden ver ya con lo que la escuadra sueldo golpeó con el martillo para saber si está bien soldado y así a continuación ir poniendo un pedacito de varilla separado de cada punto dejando puntos por el medio para que los ángulos no se vayan a retorcer como pueden observar pues el vídeo lo aceleré un poquito para que no sea muy largo pero por eso le estoy poniendo aquí una voz super puesta para explicarles allí el proceso de cómo hacer esta parrilla así es de que voy a soldar aquí otra vez cada cada varilla cada pieza de varilla de 19 centímetros en diferentes partes como pueden observar allí voy poniendo los pedacitos de varilla separados voy dejando puntos donde va a ir otro pedacito de varilla de 19 centímetros para que con la soldadura los ángulos no se vayan a retorcer por eso voy poniendo separados los pedacitos de varilla Para después Ir tupiendo más Cada pedacito de varilla Cada espacio Y así irle dando Forma a lo que es Esta parrilla De desagüe Y la estoy haciendo con ángulo de 2 pulgadas Porque Es en una parte Donde va a pasar camión Pesado Y por esa razón La estoy haciendo así de doble Como pueden observar aquí Pues ya estoy soldando La parte de arriba De la parrilla Para que quede mucho más Maciza y fuerte Como pueden observar Allí Ya están soldados Así todos los pedacitos de varilla Como pueden observar Está resistente Esa es la parte Que va a quedar Vista Hacia arriba Miren Así es como me quedó Me está quedando la parrilla Mejor dicho Observen A cada 7 centímetros A cada 7 centímetros Lleva el pedacito de varilla De 19 centímetros Esta es la parte Que va a ir Hacia abajo Tralapada Con dos líneas De ladrillo Que vamos a poner por ahí Así es de que Dele me gusta Por ahí Por favor Comparte el video Y comente Como pueden observar Viendo la situación Para que La llanta De las bicicletas No se vaya a caer Allí Dentro de las Piezas De la varilla Estoy ubicando Aquí Dos varillas A lo largo De la parrilla Para evitar Que la llanta De las bicicletas Vayan a caer Allí Como pueden observar Estoy soldando Aquí dos varillas A lo largo De la pieza De la parrilla Por la parte De abajo Y así es Como va quedando Golpeamos Para ver Que están bien Pegadas Las piezas Y así Estar seguros Que se está haciendo Un trabajo Bueno Así es Como se ve De la parte De arriba Como pueden observar Está Perfectamente Pegada Miren Observen Así es Como Me ha quedado Esta parrilla Chula Chulada 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 Así es De que Si les gusta Este videíto Y están aprendiendo Allí Con los trabajitos Que estoy haciendo Que no se les olvide Compartir Comentar Suscribirse A Culturas De El Salvador También Y aquí Pues estoy soldando Lo que es Una pieza De ángulo En la punta De lo que es La parrilla Esto es Como un final De la punta De la parrilla Pero no está Completamente Todo el ángulo Sino Una parte Del ángulo Para no borrar Lo que es El diseño De la parte De abajo Como pueden observar Allí está La parrilla Observen Como ha quedado Vean Y allí Pues ya se evita Que una bicicleta Vaya a caer Allí Dentro De esta parrilla Las dos varillas A lo largo De la parrilla Ayuda Para que una llanta De bicicleta No vaya a caer Allí Y aquí Pueden observar Como me quedó El final De la parrilla Miren Allí No hay Como vaya a topar El ángulo Dentro De la cajita Que vamos a hacer De ladrillo Para ubicar La parrilla Así es de que Si les gusta Este videito Compártanlo Denle me gusta Y no se olviden Suscribirse En esa parte Vamos a estar Ubicando Esta parrilla Así es de que Muchas Muchas Pero muchas Gracias por ver Y seguirme Allí en Cultura El Salvador Saluditos A todos mis seguidores Y que Dios Me los bendiga Gracias 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 Gracias